Enrique Palos encabezó a la mejor defensa del campeonato y se ganó un lugar en la historia de los tigres con el título conseguido en el estadio universitario. Hola soy Enrique Palos, aquí encontrarás tratamientos que te harán sentirte bien por dentro y verte bien por fuera. Hola soy Enrique Palos, portero profesional de fútbol y soccer y mi piel es Mavi Palacio.